Ok, my dear students, ahora sí podemos ver, hemos podido ver el video. Sí, vamos a continuar con nuestra actividad. Ok, chicos, vamos a continuar con nuestra actividad. Ok. Gracias. 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 A ver, mis amores, tenemos aquí la clase para el día de hoy. Tengo aquí la... Vamos a ver nuestro vocabulario para el día de hoy. Este es nuestro vocabulario, chicos. Acerca de los objetos que tenemos en casa. ¿Ok? Perdón. Perdón. ¿Puedo poner de nuevo el video? Es que no lo vi porque intentaba ingresar, pero no pude. A ver, un momento. ¿Pueden ver la pantalla? Por favor, bajar volúmenes de otro dispositivo. Se le sigue escuchando con eco. El volumen está abajo. Vamos a ver nuevamente el video. ¿Ok? English Singssing School supplies What's in your backpack? It's my book. I can read. Book Book It's my notebook. I can write on it. Notebook Notebook These are my scissors. I can cut the paper. I can cut the paper. Scissors and put them with it. Put them with it. Tape 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 Is this your pencil case? Yes, it is. Pencil case Pencil case What's in your pencil case? These are my pencils and pens. I like to write. Pencil Pencil Pen Pen It's my eraser. I can erase and write again. Eraser 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 It's my highlighter. I can mark with it. Highlighter Highlighter It is my ruler. I like to measure. Ruler Ruler These are my color pencils. I can draw a rainbow. Color pencil Color pencil There are things for school in my backpack. Review Book Notebook Scissors Glue Tape Pencil case Pencil Pen Eraser 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 Highlighter Highlighter Ruler Ruler Color pencil Pencil Ok, hemos podido ver entonces el video. ¿Sí pueden escucharme? ¿También dicen to me? ¿Sí o no? A ver, niños, ¿pueden escucharme? ¿Pueden escucharme? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver entonces las clases que vimos en el video. Vamos a ver entonces los objetos que hay en nuestro salón de clases. It's a beautiful classroom. Tenemos aquí nuestro siguiente vocabulario. Tenemos tempo. Tenemos el lápiz. Tenemos eraser. Que es el borrador. Tenemos book. El libro. Tenemos ruler. La regla. Tenemos piso. Que es la tijera. Tenemos backpack. Que es la mochila. Tenemos blu. La goma. La mesa. La mesa. Tenemos chair. La silla. Tenemos board. La cizarra. Tenemos window. La ventana. Y tenemos door. Que es la puerta. Todos estos objetos lo encontramos en dónde? En nuestro classroom. En nuestro classroom. En nuestro classroom. Ok. En nuestro classroom. Tenemos todos estos objetos. Vamos a repetir. Vamos a repetir. La mochila. Que es la mochila. Blue. Blue. La goma. Table. La mesa. Chair. La silla. Board. La pizarra. Window. La ventana. Door. La puerta. Vamos a ver aquí nuestro grama. Tenemos aquí la siguiente pregunta. What is it? What is it? A ver, repetimos todos. A ver si hay necesidad de prender el audio. What is it? ¿Qué es eso? What is it? ¿Qué es eso? Tenemos aquí un dibujo de una mochila. ¿Verdad? Pero si yo quiero decir. Esto es mi mochila. O esta es mi mochila. Voy a decir. Dis, dis, a, pas, pas. Dis, dis, a, pas, pas. Esta es mi. Perdón. Esta es una mochila. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Otra vez la misma pregunta. What is this? What is this? A ver, Rodrigo. Rodrigo está levantando la manito. A ver, Rodrigo. ¿Tienes? A ver, Rodrigo. Sí. A ver, vi que Rodrigo levantó la mano. No entendimos la primera. ¿Qué no entendiste, Rodrigo? La primera. ¿Cuál primera? ¿La pregunta? Sí. Esta pregunta, what is it? Es cuando yo quiero saber qué es ese objeto. Por ejemplo, si tú ves una mochila y quieres saber cómo se dice en inglés, pregunta. What is it? ¿Qué significa qué es esto? Y para dar respuesta, dices de la siguiente manera. This is a, pas, pas. This is a, pas, pas. Esta es una mochila. Recuerden que backpack significa mochila. ¿Ok, Rodrigo? Ahora. Ya es. Si vemos la pisada. Si quiero saber cómo se dice en inglés, decimos. What is this? Shire. What is this? ¿Qué es esto? Respondo. This is a boar. This is a boar. Esta es una pizarra. Esta es una pizarra. Utilizo la palabra boar porque sabemos que pizarra en inglés se dice boar. Vamos con el tercer ejemplo. What is this? ¿Qué es esto? Según el dibujo, esto es un lápiz, ¿verdad? Pero responde en inglés. This is a pencil. This is a pencil. This is a pencil. Esto es un lápiz. Entonces, cuando yo quiero preguntar, voy a decir, what is this? Y para responder, digo, Ñ,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c. las oraciones están compuestas por cuatro palabras vamos a enumerar las cuatro palabras number one que tenemos en number two en number three y en number four colocamos el nombre del objeto del cual estamos preguntando y si vamos a ver la siguiente respuesta nuevamente enumeramos las palabras y y a four se dan cuenta la oración está compuesta por cuatro palabras tercer ejemplo what is it que es esto si is a pinto y si está pinto también está compuesta la oración por cuatro palabras en number one tiene que ir si en number two tiene que ir si en number three a y en number four el nombre del objeto por el cual yo estoy preguntando ok vamos a resolver entonces la ojita a ver todo con la primera ojita dice aquí listen and write the name of the object in the classroom escucha y escribe el nombre de los objetos del talón vamos a empezar a ver aquí vemos una ventana ¿quién recuerda cómo se dice ventana en inglés? window ventana en inglés vamos a ver nuestro window 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 very good aquí está ventana en inglés window entonces vamos a escribir aquí donde está la ventana vamos a escribir la palabra window escribimos la B doble con la I la N la D la O y la B doble otra vez window y hemos escrito 20 ventana en inglés window ventana en inglés window recuerden que cuando terminamos decimos I PIN yo terminé me I finished decimos I I finished me very good muy bien I finished very good muy bien vamos a ver la siguiente donde estoy señalando what is it que es esto a ver es una pizarra verdad y como decimos pizarra en inglés burr 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 a ver atrás se ven en el salón de clase atrás levantaron la manito burr ¿verdad? burr y vemos aquí pizarra en inglés se dice burr ahí ven entonces escribimos la palabra burr 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 that is good next tenemos aquí una puerta ¿cómo decimos puerta en inglés? what is it? door door very good door entonces colocamos aquí en la puerta door very good muy bien vamos a ver aquí vemos aquí una silla ¿quién me dice silla en inglés? what is it? chair 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 ahí está chair very good a ver vemos aquí una regla como decimos de la in inglés ruler ruler excellent ruler next vemos aquí que están señalando el libro ah no perdón a ver el borrador ¿cómo decimos borrador en inglés? erasure 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 borrador en inglés erasure estamos completando la hoja a ver aquí vemos la coma what is it? blue a ver si dice la respuesta blue blue baby blue se escribe blue se escribe blue y se pronuncia blue ¿verdad? excelente ah vemos aquí que se está señalando la mesa ¿cómo decimos mesa en inglés? table 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 very good vemos aquí que están señalando la mochila ¿cómo decimos mochila en inglés? what is it? backpack 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 very good a ver seguimos tenemos aquí la tijera ¿cómo decimos tijera en inglés? scissors scissors very good aquí vemos que están señalando el libro ¿cómo decimos el libro en inglés? blue 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 make a scissors make a scissors que scissors miss a ver acá hay uno acá hay un espacio en blanco sí aquí también está señalando la mesa sí vamos a escribir nuevamente table ¿qué es eso? ahí está señalando a ver dominic calzó la manito a ver dominic miss ahora me terminó escribir toda la palabra tengo que escribir toda la palabra ya ya vamos terminando vamos terminando miss donde pusiste table era el cuaderno vamos a cambiar los cuadernos vamos a cambiar los cuadernos ok para que no se vea repetitivo vamos terminando mis amores vamos terminando de copiar miss 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 ¿qué es eso? ahí estoy compartiendo en el grupo de whatsapp también las palabras que hemos escrito ¿qué es eso? A ver, vamos a hacer la segunda cita, ¿sí? En el grupo de WhatsApp también ya lo he compartido, si en caso le faltó copiar alguna palabra, ahí ya lo tienen en el grupo de WhatsApp para que lo puedan copiar. Sí, a ver, vamos a ver, vamos a unir aquí los dibujos con las palabras en inglés. A ver, number one, a ver, Dominic, dime, Dominic. Mi segundo termina de escribir la palabra. Sí, mi amor, en el grupo de WhatsApp, a ver, mamita, Paquita, nosotros hemos ingresado a la clase a las 10 en punto, ¿sí? Así que el vocabulario lo he puesto en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que podamos también continuar, ¿sí? Y poder explicar esa tareita. Porque ya también tengo que ingresar a nuestra clase dentro de cinco minutos, ¿sí? Para poder explicar, ¿ok? En la number one, tienen que unir los dibujos con las palabras en inglés. Por ejemplo, si tengo aquí la silla, en inglés se dice, ¿Qué? ¿Ok? Y así van a unir. En la número dos, tienen que colocar en orden las palabras, ¿ok? En la número dos. En la número tres, tienen que escribir el nombre de los objetos en inglés. Bueno, dos veces se repite tres, buscar las palabras en el cupiletras. Y en la número cuatro, escribir en orden las oraciones. Ya solamente falta la letra B y la letra C. Nada más. Mis, disculpen. Mis, disculpen. En la tres, ¿tienen que escribir el nombre del objeto? De los objetos en inglés. O hacer toda la respuesta. En inglés. No, solamente el nombre de los objetos, nada más. O para que les alcance el espacio. Ya, mi hija. De nada. Ok, mis amores. Igual el vocabulario les voy a enviar en el grupo de WhatsApp para que lo puedan copiar en el cuaderno. Y recuerden que el vocabulario que hemos trabajado tiene que estar en su cuadernito. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, estamos terminando con la actividad del día de hoy. Sí, mis amores. Sorry por seguir con la cámara apagada, ¿no? Como le dicen, mi cámara está malagrada. Pero ya la siguiente clase no va a haber problema. ¿Ok? Nos vemos, chicos. La siguiente clase. Cuídense mucho. Bye, bye. A ver, Dominic, dime. Dime, Dominic. Mis, no tengo el libro de lo que estás haciendo. No tengo el libro. El material también está en el grupo de WhatsApp. Sí, el día de ayer envié el material. Tienen que descargarlo e imprimirlo. Ok, mis. Nos vemos, mis amores. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.